Estamos en la Feria de Ingeniería del Duoc de San Bernardo, aquí en Santiago de Chile, invitados, hablándoles de cómo hacer para tener un taller del futuro. Nosotros en OpenAuto ofrecemos herramientas y equipos de diagnóstico y programación y cursos de diagnóstico especializado y también enfocado en modificación de computadora. Para comenzar, siempre se arranca por torque solicitado, que es un mapa dentro de la cartografía que se encarga de cruzar lo que sería pedal de aceleración de 0 a 100 cuando lo estás presionando y RPM. Esa es una tabla que dentro tiene un valor calculado de torque, de newton metro. Gracias.